Desde hace varios años, el campesino de Najasa, Carlos Gizel Hidalgo Aguilar, es líder en la producción de leche en el territorio agramontino, y en su finca cuenta con una de las mejores masas vacunas de toda la región. Es imposible imaginarse que 21 kilómetros adentro, en un punto apartado entre Najasa y Sibanecú, en estas tierras donde antes reinaba el marabú, ahora florece la vida con alimentos para los animales, cultivos, y en lo adelante pudiese convertirse en un destino de turismo rural. Tenemos pesca, tenemos caza, tenemos como enseñarle al turismo cubano, tanto al turismo internacional, como se ordeña una vaca, como se hierra un caballo, si es el tiempo de caza, según su calendario, también podemos explotar eso, la pesca, estamos en condiciones hoy para hacerlo. Con respecto al senderismo, que en un día no se pudiera caminar a caballo. La creación de un ranchón con capacidad para unas 20 personas para ofertar comida criolla con recursos de la finca, y un área para el baño y el disfrute de quienes visiten esos campos, son las primeras luces de un proyecto de desarrollo local para afianzar el ecoturismo en Camagüey. El Maguey es una de las fincas que desarrolla la agroecología. La belleza del lugar, sin dudas, constituye un enorme atractivo que favorece su elección como destino turístico. El colectivo es líder en la producción de comida para el ganado, elaborada a base de plantas proteicas sembradas en la zona, y se potencia la cría de aves y el rescate de la reproducción del cerdo de capa oscura. La ganadería es un puntal en esta finca. Hoy gozamos con una ganadería que genéticamente mantiene todas las condiciones según el trópico que tenemos, que cuenta con el acortonamiento necesario, con las aguas, con los tranques, con los potreros por novillas en reproducción, por los añojos, por los toros de ceba, por el ganado horro que está en desarrollo, por el ganado en ordeño. O sea, que hay tantos lugares donde enseñar cómo se hace ganadería, que hoy lo tenemos aquí en la finca. En el municipio de Najaz existen otros sitios que se alistan para desarrollar la pesca deportiva, opciones que proporcionarán una experiencia auténtica y enriquecedora al combinar la vida rural con las opciones recreativas y la esencia de la cultura campesina. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer para el Canal Cubano de Noticias.